¡Suscríbete! 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 Te vi pasar tanqueando al cera Con un convoz tan hondo y sensual Que no fue más que ver ni perder La fe y el coraje no se copiar No me ha fijado ni en muchas rejas Ya que he pasado el parejo en cero Ya no me falta pa' completar Pa' que ir a misa en carmen a rezar